sin duda alguna que el cuerpo de bomberos no no más en ciudad obregón en todas las ciudades del mundo es un organismo bastante importante haga frío haga calor esté lloviendo en fin la situación que se esté presentando en cualquier entidad ellos están ahí presente hoy en esta ocasión queremos mostrarle y hacerle un público reconocimiento porque no a la labor que los traga humo hacen en la ciudad el ejemplo hoy por la mañana el incendio en el hotel llorín aquí en ciudad obregón por ahí de las 7 7 15 de la mañana inmediatamente llegaron y fuimos testigos de ello porque veníamos prácticamente a la par por la calle miguel alemán hoy vemos cómo terminan cómo concluyen su labor exhaustos sudados sedientos a lo mejor hasta intoxicados por el humo pero ellos con la frente en alto los podemos ver ahí platicando lo que vieron a lo mejor intercambiando experiencias cuántas veces no han participado han salvado vidas sacándola de los lugares de los edificios donde las llamas están en todo su apogeo y cuya labor se hace bastante bastante difícil es por ello que no quisimos dejar pasar desapercibido este justo momento en el que ellos acaban de salir del hotel llorín las imágenes de cómo terminan su labor después de combatir un incendio después de salvar un edificio después de salvar vidas humanas que al final de cuentas es lo más importante ya que como decimos luego lo material si se recupera la vida no no pues más que nada es una satisfacción el sentir que lo que uno está haciendo pues se hace una manera correcta el ver que en el menor tiempo posible se logra controlar una situación más que nada pues la labor de los compañeros que se sigue reconociendo no pues es es inexplicable la verdad es algo que no se puede describir es nuestra emoción nuestra pasión en nuestro hobby ahora nuestro trabajo también pues es algo muy bueno que para todos nosotros en general con imágenes y edición de emmanuel bracamontes para las noticias marco antonio palma